Vídeo Show, Match, el 13, llevan poco tiempo saliendo, pero por lo que se ve cada vez que están en la pista del bailando, la relación entre Jimena Barón y Mauro Callacha está cada vez más consolidada. Prueba de ello es lo que pasó esta noche en el regreso de la pareja al certamen para bailar folclore. Es que luego de una presentación en la que todos destacaron la performance de él y cuestionaron la energía de ella, la actriz tuvo una confesión hot para con su partener. A mí me lo pones a Mauro, zapateándome y no me sale ser sumisa, tal vez es una cosa personal, me vuelvo loca. Pero entiendo perfectamente, yo no soy delicada, soy un camionero. Y más cuando está zapateándome, me empieza a agarrar como un fuego que le quiero zapatear encima, reconoció. Bueno, pero sos una gran actriz, le dijo Flor Peña, entre sorprendida y divertida por la confesión. Sí, claro, debería practicar muchísimo. Básicamente no calentarme con su zapateo, agregó. Se te vio fan de él, se te vio como guau, la estás rompiendo, pero sos la partener, agregó Flor. Es difícil de explicar, no que sea sumisa, que lo haga todo blando, le dijo Laurita Fernández. Como una histeria, como una histeria, y yo ya quiero ir a los bifes, cerro, entre risas, la participante del certamen. ¡Gracias!